Hola, soy Victoria Abraojos Ayala, directora de la Escuela y los Centros Esotéricos de la Orden de Ayala y hoy quiero invitarles a un evento muy especial, la Noche de San Juan, durante todo el día 23, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, incluyendo una cena con videncia y tarot, vamos a vivir un día lleno de rituales y magia de la mano de los profesionales más reconocidos a nivel nacional. Deja que El Secreto cambie tu vida. Revolución con Asociación ASES y muchos más. Todo un día de magia ritual para ayudar a mejorar nuestras vidas. Por primera vez en Europa, rituales de limpieza, equilibrio, autoconocimiento, conexión y reconexión, sanación del karma, relaciones sociales. Y rituales de empoderamiento, abundancia, amor, éxito. Protección, fortalecimiento, mentalismo, videncia, tarot. Vive la magia en primera persona de la mano de los mejores profesionales del panorama nacional. Plazas limitadas. Reserva ya en 625 496 917. ¡Gracias!